Policía y personal de la Fiscalía detuvieron al director del Penal de Varones de Pocoyay, Neil Loarte Alvarado, y al subdirector Juan José Palle Ramos, junto a 13 trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario ubicado en Tacna. Según las autoridades, estas personas serían integrantes de la organización criminal Los Penitenciarios del Sur. Presuntamente, a estos funcionarios se les imputa haber permitido la prostitución dentro del penal. Esta investigación inició en agosto del 2019, cuando una ciudadana ecuatoriana fue descuartizada dentro del centro de reclusión por el reo Alex Maquera, alias El Loco Martillo. Aquella vez, las autoridades descubrieron que la víctima se dedicaba al meretricio junto a otras mujeres, que a cambio de pagos internos ingresaban con autorización supuestamente del director de este recinto, fingiendo ser familiares de los reos. Las investigaciones también revelaron que se pagaba por el ingreso de máquinas de coser y uso de celulares. Por otro lado, en Arequipa, la policía detuvo a exautoridades y agentes del mismo centro penitenciario, quienes formarían parte de esta organización criminal. Todos los detenidos fueron trasladados a la comisaría del Distrito de Ciudad Nueva y de Alto de la Alianza, donde permanecerán detenidos mientras continúen las diligencias. Ya, 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 todo el tiempo.